La pólvora, la pólvora. La pólvora en línea. Siete de la mañana con cincuenta minutos. Te saludo con gusto mi estimado Miguel Ángel Zacarías Nicasio. ¿Cómo estás, Toño Rocha? Buenos días. Buenos días, Rita Zamora y al auditorio. Bueno, varios temas que comentar, pero quiero empezar con este, Toño. Ajá. Si quieres, o a la siguiente. Como tú digas. Pues si quieres una vez para ver si Carlos te dice algo, si el secretario del ayuntamiento te dice algo, si Encilao te dicen algo ahí. Es que, es que. Pues vas a tu casa y pones aquí, Miguel Ángel Zacarías y no corten el agua. Estas declaraciones deben estar para mí entre las diez de la, de la peculiaridad, de nuestra peculiar política. Más para el contexto. Encilao gobierna Morena a través de Carlos. García Villaseña, un expanista. Así es. Chaqueteo dirías tú, Toño Rocha. Su secretario del ayuntamiento con quien hizo alianza y fue su coordinador de campaña. Expirista que buscó ser candidato por el PRI. Chaqueteo. Sí, así es. Carlos Gana, nombra secretario del ayuntamiento Rogelio, ¿cómo se llama? Rogelio Santoyo. Rogelio Santoyo. Desde el principio aquello se convirtió en un verdadero problema entre los dos. Sí. Carlos ha tratado de correr al secretario del ayuntamiento. Pero el secretario del ayuntamiento tiene que pasar por ayuntamiento. Así es. Y no ha reunido los votos suficientes. Y traen un pleito en silao, pero pleito entre el presidente de Morena, expanista, y el secretario del ayuntamiento de Morena, expirista. Ahora, eso parece anecdótico. Lo que pasó el fin de semana, el viernes, es una denuncia por presunto desvío de recursos. ¿Una denuncia qué hace quién? El secretario del ayuntamiento en contra del tesorero. Que lo puso hipotéticamente Carlos. Exacto. En la, ¿cómo se llama? En la Fiscalía, Fiscalía Especializada de Delitos contra la Corrupción. Sí, sí, así es. Ahí la pone. Y dice que hay cuatro millones de pesos, son cuatro millones de pesos que se depositaron en una empresa de Estados Unidos, y que alguien del ayuntamiento cercano está vinculado a esta empresa. Ok. Entonces, bueno, hace esta denuncia el secretario del ayuntamiento. El fin de semana. El fin de semana. Convoca a una sesión para tratar el asunto. El secretario. Porque tiene esa facultad. Sí, claro, claro. Tiene esa facultad. Y no va el alcalde. No voy. No voy, no voy. No va el alcalde. Y resulta que, bueno, no va, no hay, obviamente, pues no se puede hacer una sesión de ayuntamiento si no está el alcalde. No se concreta. Y, este... Sí se puede hacer un sesión de ayuntamiento sin alcalde, ¿no? Sí. Con secretario de ayuntamiento. Yo me acuerdo que hubo una con Héctor López en que no estaba Héctor. Ah, sí. Pero se queda el secretario del ayuntamiento a cargo, ¿sí? Sí, pero... Pero entonces, ¿por qué no se habrá...? Quizá no hubo quórum. Quizá no hubo quórum. Quizá no hubo quórum. Bueno, el punto es que no se realizó esa sesión de ayuntamiento. Y, bueno, el secretario del ayuntamiento deja esta denuncia. Hasta donde vimos, no apareció el fin de semana, Carlos García Villaseñor, hasta ayer, y que estuvo en la reunión de esta de Junta de Enlace Financiero. Así es. En el Congreso local. Ahí entrevistan a Carlos García Villaseñor. Y escuche usted, esta es la parte... ¿Y decías que es una de las diez declaraciones que...? O sea, para mí es... O sea, ve lo que declara. ¿Por qué el secretario está denunciando esto? Que es un presunto acto de corrupción. Así es. Cuatro millones de pesos que, mediante triangulaciones... Y además el secretario, importante, muestra una factura. Claro. Una factura con que se hace... Que para Carlos la factura no existe. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar lo que dice... Oiga, alcalde, ¿y qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo explica usted este presunto acto de corrupción? Adelante. Vamos a escucharlo. Primero, yo creo que es muy importante ver los temas como son. O sea, el secretario está hablando de un desvío. Y la verdad es que yo creo que si él le está diciendo eso, pues que él lo justifique. Yo... Esa factura no existe. Y nosotros ya contestamos a la fiscalía que esa factura no existe ni se generó ningún depósito. Entonces, si el secretario lo presentó, que el secretario lo justifique. Esa factura ya se contestó a la fiscalía. Esa factura no existe y no salió ningún pago de la fiscalía. Yo creo que esto... Yo lo único que veo es que el secretario es una persona que ha estado por mucho tiempo queriendo ser presidente. Yo creo que ahorita ha de haber pasado los reyes magos y ha de haber dicho, pues ahorita es el momento de ser presidente. Yo creo que la presidencia municipal no se gana así, se gana con el voto de la ciudadanía. Y bueno, pues si quieres ser presidente, que se esperen los tiempos para ser presidente. Luego de las acusaciones del secretario de Ayuntamiento, ¿va a haber una cacería de brujas de su parte? ¿En contra de quienes lo están acusando y señalando? Yo no, 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 no es mi estilo. Lo único que me reclamó el secretario es que, ¿por qué le había cortado el agua de su casa? Pues yo creo que... Yo creo que si el secretario de Ayuntamiento debería de poner la muestra y pagar el agua de su casa, ¿no? Entonces, este... ¿Y si se la cortaron? ¿Es cierto? Pues se la cortó alguien de... El audio termina diciendo que ponga un letrero en su casa, que diga aquí vive el secretario del Ayuntamiento. Que no paga el agua. Y no se puede cortar el agua. Sí. Bueno, gracias primero a... Ahora es un pleito... Gracias primero a Alejandro Ramblas, compañero que trabaja siempre en el Congreso, que nos facilitó, nos compartió este video que él tomó de la entrevista. Gracias, un saludo para el buen Alex Ramblas. Este y... Ahora, el tema es muy gracioso visto desde fuera, pero genera un proceso de ingobernabilidad en Silao, Miguel. A ver, Toño, es que es una cosa seria, o sea, es decir, nos provoca risa que el alcalde diga... La banalidad con que enfrentan este tema, ¿no? Con que enfrentan este tema y que dice, se enojó porque le cortaron el agua. O sea, tú te cortan el agua y denuncias... Yo conozco a alguien que también en Silao se enojó porque le cortaron el agua. Sí, o sea, bueno, sí, o sea, cualquiera nos molestaría que nos cortaran el agua. La otra es si hay motivo para ello. Y segundo, que eso sea motivo para que respondas con una denuncia por presunta corrupción de cuatro millones de pesos. Sí, claro, claro. No es una denuncia cualquiera, o sea, son cuatro millones de pesos que entregas para cualquier administración, sea chica, sea grande, sea León, Celaya, Salamanca, Silao. Es una cantidad y es un presunto acto de corrupción. Sí, claro, claro. Que respondas como alcalde con esa banalidad, pues sí, está. Dos, tu secretario de ayuntamiento, o sea, es decir, se supone que tú lo opones. O sea, yo no me imagino a Alejandra Gutiérrez... Sí, no, pero fue parte de una negociación para llegar. Exacto, esa es la otra parte. Rogelio fue su coordinador de campaña. Exacto, ese es el punto cuando se dan este tipo de negociaciones. Sí, claro, son los riesgos. Cuando los que tú nombras, los que tú designas, pues no dependen de tu voluntad. Claro. Sino que dependen de actos políticos. Claro. Que tú no tienes la decisión. Y eso es lo que pasa, pues yo creo que más en Morena, lo que he visto es que pasa en... Ha pasado en otros partidos también. Ha pasado en otros partidos, pero en Morena pasa en Silao y esto es lo que se... ¿Se puede generar algo, una convivencia pacífica? Este, digamos, en buenos términos, o se puede generar esto que está pasando en Silao, que es un vacío de poder y una ingobernabilidad importante. Claro. Porque aquí hay que... Se tiene que investigar esto. O sea, el alcalde no puede decir, esa factura no existe porque la mostró... Hay una factura, no sé si sea esa o no, si sea factura, si sea una irregularidad o no. Pero existe una factura, se tiene que investigar. Pero la fiscalía es quien tiene la obligación de investigarla también. Sí, pero ahí le preguntaban en la repertura del Pensa del PAN, porque obviamente el PAN pidió que corrieran al tesorero y al alcalde y que casi desapareciera Morena en Silao. Ok, ok. Bueno, es una postura política. Aquí lo que tiene que pasar es... Yo pensé que Carlos iba a regresar al PAN hace un mes. No. Yo pensé, ¿eh? Dije ahí de... No creo, Toño. Mira... No, yo ahorita ya no. Y ahí hay... Después de lo de ayer, pues menos. Y ahí hay todo un tema... Platicaba mucho con Ricardo García Oseguera, ex candidato de Morena a la alcaldía, y me decía, vienen buenos tiempos, vacilados, vienen no mentir, no robar, no traicionar. O sea, pues bueno, aquí yo creo que ya se están... En la mesa está al debate si se cumplieron algún... O robar, o alguien robó, o alguien traicionó, o alguien miente. O todos mienten. O todos mienten. O qué está pasando en Silao. Pero sí, para la posteridad de esta declaración, pero sí, más allá de eso, pues tiene que investigarse esto en Silao. Y la realidad es que además de esta investigación, hoy Silao, o sea, imaginemos del proceso de ingobernabilidad. O sea, cuando están en una disputa constante, el presidente... Y el secretario. Tiene facultades, y el secretario del ayuntamiento, que tiene otras, esto puede provocar problemas más serios en Silao. Más allá de una situación crítica entre dos nuevos miembros de Morena, entre dos personas que no se llevan bien, el problema, pues son un poco más de 100 mil habitantes que pudieran tener alguna dificultad más crítica por este tipo de situaciones, ¿no? Sí, así es. Es complejo lo que está aplastando en Silao, y habrá que ver cómo reacciona el alcalde para resolver este problema de vacíos de poder. Y por supuesto también que enfrente, si hay un acto de corrupción, o si hay algo que investigar, pues que no diga simplemente no existe. No, no, claro. Es que lo investiguen las autoridades y que deslindan responsabilidades. Claro. Esa es una. Y la otra, bueno, pues que arreglen sus problemas, porque finalmente aquí sí la ciudadanía de Silao... Sí, claro. De acuerdo con ti. Pues está. Exacto. En fin. Bueno, pues ya se nos fue en este tema. Platicábamos en el siguiente, Toño, esto que mencionas del pollo Ramírez, y este, lo que hay, creo que hay mucho trasfondo, cuando te comentaba ayer de lo que pasa en usos y costumbres en nuestra ciudad, y uno de estos, no lo sé, voy a buscar hoy al pollo, a ver si me contesta, esto de buscar dónde hay conflicto, dónde hay vacíos... Pero que te digas dueño de la 45, eso sí ya es, ya, ¿no? O sea, pero bueno. Sí, sí, que te digas, o sea, exactamente, pero es parte de lo que pasa, cuántas cosas se hacen... De los errores que se cometen en... De los errores que se cometen y que cuestan al erario. Por supuesto. Cuestan al erario. Por supuesto. Platicamos de eso, y también, ahorita que se viene a Marisol Ruénes, ayer estaba escuchando un ratito, habló en la Junta de Enlace Financiero, estaba como, no sé, me imaginé a Marisol Ruénes como regañando a todos sus... ¿Colaboradores? No, a los alcaldes, háganos, o sea, aquí está ya también el diputado Víctor Sanela, pero los regañó ayer, vino Marisol Ruénes. También Víctor Sanela los regañó. Parecía la maestra de la escuela, Marisol Ruénes. ¿Cuántos alcaldes fueron? Bueno, ya nos platiqué. Ya nos platica acá, sabe mejor aquí el diputado. Ok, perfecto. Gracias, Miguel, platicamos en 50 minutos. Ocho de la mañana, con un minuto pausa, regresamos. Contáctanos. En Facebook. En YouTube. TikTok. Instagram. Noticieros en línea. Ocho de la mañana, con 45 minutos. Si ya están sonando las mañanitas, le mando un abrazo y un beso a mi mamá, María Guadalupe Pedrajo Pulido, quien hoy cumple años, ¿sí? Le mando un abrazo hasta Aguascalientes. Un abrazo. Constantemente nos escucha. Un abrazo y un beso para mi mamá, que hoy cumple años. Miguel Ángel Zacarías Nicacio. Y se mandan las felicitaciones a tu mamá. Espero, señora, que se luzca a Toño Roche con algún regalo. Este, su pudiente cartera y su economía le puede dar. ¿Te cambio tu cartera por mi cartera? ¿Eh? Uh, Toño, pues mira. No, estás ahí de... Mira nada más. 70 pesos y con un billete de... Mira. Sí, pero... Ese papel que traes ahí todo arrugado, te sonaste la nariz. Estados de cuenta de hace dos años que todavía no saco de mi cartera. ¿Quién es de mi equipo? Mira mi cartera. ¿Quién es de mi equipo? Una bolsita vacía. Una bolsita vacía. Puede ser. ¿Por qué? Aquí guardo mis moneditas para que no se hagan... No se hagan ahí de... Ay, Toño. En fin. Bueno, este... Oye, te decía del tema del pollo Ramírez. Habrá que ver qué pasa, por qué reclama esto, pero esto... Oye, alguien me decía, digo, que no, no tiene que ver todavía nada. Pero que habría que estar al pendiente de... No por este caso, porque todavía no hay ninguna prueba, ni mucho menos. Ni está cerca, pero es de los notarios que hacen trampa. O sea, si de repente aparece una escritura con que eres dueño de... O sea... El arco de la calzada... O sea, que este tipo de casos deberían obligarnos a reflexionar sobre... No porque... No, no, no... No porque sea en este caso. Porque no hay este. En este caso no hay este. Pero sí sobre lo que puede ocasionar una trampa hecha por un notario. Sí. Esa es la reflexión. Sí, esa es... Y al final, Toño, este tema de... O sea, se reclama un tema del parque metropolitano. Ajá. Este, ganó el juicio. Ya dijiste cuánto... Sí, sí, de acuerdo. ...por el tema de esa indemnización que le costó a la ciudad. Este, recordemos que incluso hubo... Que se le perdió. Perdiendo. Hubo un tiempo en que el parque metropolitano estuvo mucho o no podías pasar por esa... Sin una bardita, no te pongo hasta una... Por esa zona. Pero bueno, legalmente hay derechos que ejercen los particulares y esto parece que es lo que quiere hacer valer Oscar Eduardo Ramírez. El tema es que esta ciudad, hay tantas historias en donde particulares, insisto, habrá que ver este caso, no digo que sí, aprovechan recovecos, fallas, lagunas, errores... ¿Corrupción? Exacto, franca corrupción. Las autoridades cometen, pasó en el tema del Estadio León, que muchos años nadie reclamaba su propiedad, ni lo que podían significar esos terrenos. Eso y los aledaños y lo que vimos le ocurrió, el tema del parque metropolitano. Y ahora esto, que es dueño de la carretera 45, la decíamos el tema de... Bueno, de parte, no toda la... Donde se construye una... Donde se construye... Veíamos el tema de la... Ayer recordábamos lo del distribuidor Benito Juárez, es decir, todos estos asuntos y que luego los empresarios en corto o quienes han sido funcionarios, dicen, a ver, pues es que el tema es todos los empresarios o desarrolladores inmobiliarios o quienes se dedican a eso, porque hay quienes se dedican literalmente a eso, o sea, checar qué problemas hay, dónde puede haber un problema de trazo, de terrenos y capitaliza esa situación. No, hay personas que se dedican a eso. Sí, totalmente se dedican. Que fueron diputados. Que se dedican totalmente a eso. Bueno, ya murieron. Exactamente. Entonces, no me acuerdo cómo se le llama, cómo le llaman a ese asunto, pero es un problema que está en nuestra ciudad, insisto, no sé qué pase con esto, pero sí llama la atención que justamente ahora y justo cuando hay una vialidad que está en proyecto, que está desarrollándose, pues surgen este tipo de circunstancias. Sacas documentos y aprovechas que si un terreno no está... Debidamente escriturado o si aparece una escritura de antes porque algún notario guardó una hojita ahí para lo que pudiera ofrecerse. Exacto, y así empiezan a gestarse todo este tipo de cosas que cuestan al erario. Ese es el tema. Ya nosotros, a final de cuentas. No es un tema anecdótico, ah, bueno, pues este paso. No, es un tema que le cuesta al erario y que aprovechan algunos, o que son empresarios o que han sido políticos y que se supondría que están para otras cosas. Y León, León como ciudad, pues tiene un montón de historias que contar de este tema en donde algunos se aprovechan de las ventajas del conocimiento de información o de la debilidad del oponente o de corrupción y llegamos a este asunto. Vamos a ver cuál es el fondo y si otra vez el municipio tendrá que apechugar y tendrá que... Esperemos que no, digo, ¿viste confiado al secretario y al ayuntamiento? Sí, sí, sí. A ver, Toño, pero hemos, ¿cuántas veces? No, no, bueno, sí, Miguel, digo, no puede pasar nada. Quiero abrazar un poco la esperanza. No pasa nada, digo, yo me acuerdo del estadio, no, hombre, o sea, es que nos salíamos del sermeño, ¿cómo que quiere el estadio? Y ahí están las cosas, ahí están las consecuencias. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, ahorita las autoridades confían en que... La mula no era arisca, ¿no? No, no, claro, no, no. Confían en que ahora lo que diga el juez a partir de la audiencia, que se lleva a cabo mañana... Ahora, mañana lo que hace es echar para atrás esa suspensión provisional, o dar una suspensión definitiva, hasta donde entiendo la parte legado. Sí, ya por eso ya está un actuario, ya fue un actuario federal. Que es un funcionario de ese juzgado. Exacto, ya fue a revisar el, ¿cómo se llama? El predio que se está reclamando. Así es. Bueno. Porque esto puede ir para largo, ¿cuánto duró lo del Metropolitano? No, el Metropolitano duró tranquilamente uno o dos años. Sí, sí, claro. Dos años para que se diera la sentencia que quedara en firme. Y más que sí, más que sentencia, luego tuvo que pasar por ayuntamiento para aprobar el cambalaje, el intercambio. Ahora, desde el principio, obviamente no hay quien venda tan frío, pero el pollo desde el momento, el primer momento en que denunció y que dijo, este terreno es mío, les voy a ganar y no hay como forma en que me... Y al final eso fue lo que ocurrió. ¿Y por qué esperar hasta ahora que la obra ya empezó? Eso es lo que te digo. O sea, al final, el timing, el tiempo en el que interviene este asunto, en que se da una demanda, mucho tiene que ver. O sea, ¿por qué no la presentó hace dos años? Que ni siquiera el bulevar talabartero. Ahí estaba la vía, ¿no? Claro. Y seguramente hay más obras que están pendientes y que surgirán también litigios porque alguien dice que es dueño o porque no le vendieron bien o porque no le pagaron lo que era. En fin. Claro. Espero que la obra no se retrase tanto. Aguayajos. Exacto. El punto es que si hay... Yo que paso diario por ahí. Si entra esto en un litigio, lo que puede haber es la suspensión de la obra. Mientras... Sí, y la urgencia del municipio de tener esta obra te obliga a veces. Con eso juegan también los particulares. Sí, exacto. La presión. Y aquí en el parque dices, bueno, ok, tapas esa parte del parque y no pasa nada. Te acuerdas que buscaron alternativas en aquel momento. Pero es un parque que aquí es una vialidad. Es una vialidad. Y es una de las principales vialidades, o sea, es la principal... Ni más ni menos. La carretera 45, parte de la carretera 45. Dice que fue entonces el regidor Sergio Contreras que en el Metropolitano se iba a expropiar por utilidad pública. Pero eso cuesta la más. Y eso que la Secretaría del Ayuntamiento quería hacer torrequí, no quería expropiar, ¿no? Dice el abogado José González que como no es ejidatario, el quejoso tendría que depositar una fianza por daños y perjuicios que pudiera ocasionar para que surta efectos la suspensión. ¿Y cuánto costará eso? Pues eso debe costar una muy buena lana, ¿no? La otra del municipio puede solicitar una contrafianza para ejecutar la obra. Ahora, bueno, esto es el 22, es mañana. Mañana se lleva a cabo la... La audiencia y después de ahí tendrá que pronunciarse nuevamente el... Tiene todavía muchos recursos, ¿no? Ahí de... ¿Sí? Así es. Bueno, pues así las cosas. Yo espero que el pollo, como alguien me comenta, no vaya a ir hoy a la presentación de obra y diga, pues aquí están amparos para... ¿Las obras? Las obras municipales, ¿no? Sí, así es. Entonces ahí, ese pollo salió muy gallo, ¿no? Exactamente. Oye... Hacemos lo que dijo Miki. Pues no, no han podido hacerlo. No lo han podido hacer. Oye, Toño, tú que todo lo sabes... Si no, es que no tiene importancia. Este es... Conoces... Esa respuesta no me la sabía. Conoces los recovecos y los chismes que se... En el Congreso local. ¿Yo? Tú eres el dueño ahí de la... ¿Vas a regresar Héctor González o no? ¿Va a regresar Héctor González? Es una probabilidad siempre ahí de... De que regrese con Luis Ernesto Ayala, cubrir el lugar. A mí me parece, el fin de semana me comentaban, a mí me parece, digo, que él, como lo conozco, y además es mi amigo Héctor González, que no me ha respondido el WhatsApp, este, como lo conozco, o sea, a ver, regresa como secretario para ocupar el lugar de Beto Campos, de Beto Padilla, pues no se me haría así como que... Es un hombre de mucha confianza de Luis Ernesto, ¿no? Sí, claro, no, no, o sea, y que lo sigue consultando. Hace algunas semanas, hace algunas semanas o meses quizá, veíamos, creo que el año pasado, veíamos una... El año pasado, en alguna sesión se acercó y le saludé aquí, o como... Dice, no, suelo acudir, platicamos, son amigos, y efectivamente, Luis Ernesto Ayala, presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la bancada del PAN, le tiene una gran confianza, fue su vocero en... En la feria, en la alcaldía... Así es, y asesor, o sea, y a eso voy. Ya estuvo ahí con Héctor Jaime. Él hace como más labores de asesoría y de... O sea, es decir, así como decir, Héctor González, nuevo secretario particular de... Luis Ernesto, me costaría trabajo creerlo, por las actividades que tiene Héctor González... Ah, Héctor ya está... Sí, claro. Como quisiéramos estar muchos, ¿no? Sí, claro, sí, claro, no, bueno, Héctor González, yo sí quiero, o sea, que... Cuando sea grande, quiero ser como él, ¿no? Como grande, además es joven todavía. Sí, claro, claro, por supuesto. Pero yo sí quisiera ser como él, o sea, literal, literal, sí, es un tipo que sabe vivir bien la vida. Y el tema es, ¿regresa o no regresa? No lo sé, es un cargo que... Es un cargo de secretario particular. Todavía no, nadie ha suplido a Beto Padilla. Que yo sepa, no. Ok. Que yo sepa, no. Y bueno, pues ya veremos esos y si hay más cambios en el Congreso local, porque luego se hablan ahí muchas cosas, este... Siempre hay amenazas de cambios, anuncios de cambios, posibilidades de cambios. Estamos a 21. 21. Hay que esperar que una semana, ¿no? A ver si... ¿Una semana? Sí, a ver si hay algo ahí en el Congreso, pero se dice que hay todavía, este, algunos otros cambios por ahí en el Congreso local, Toño Rocha, y mejor ahorita no, todavía no nos adentramos a ese asunto, ¿o sí? No, no, bueno, no te dudas. No, ahorita no, ahorita no, ya veremos que si pasa. Sí, ha habido, por ejemplo, cambios ahí, por ejemplo, regresó, no en el parlamentario del Verde, regresó Vane, ¿no? Que era diputada. Ah, ya se asesora. Ha habido algunos cambios. Ya se asesora. Ya se fue Beto Padilla. Ya se asesora. Y espérate a que... Oita, Ernesto... Por eso gastaron tanto gasolina los del Congreso. No nos da idea. Pues es que sacaron ahí el top, vi que sacaron el top de gasto de gasolina de diputados, este, eh, de diputados y vi a los dos del Verde, este, en el top de cuánto gastaban de gasolina al mes y, 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 bueno, pues, bueno, pues, si Vanessa Sánchez regresa ahí... Ya regresó, ¿no? Sí, regresó, regresó. Los cambios no puedes descartar tú... Ninguno, Miguel. No, 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 ninguno. En la política no puedes descartar tú absolutamente nada. Exacto, y más ahora que están ya los tiempos políticos encima, y, bueno, los reacomodos, las proyecciones, le preguntabas ahorita a Víctor Zanella de este asunto, de si quieres ser calcal de Irapuato, ahí suena mucho Daniel Díaz. Daniel, la propia Lorena que puede reelegirse. Sí, eso sí lo veo bastante complicado, o sea, yo sí veo... Que ahí sí... Ahora, bueno, ahí el tema del género luego también es... Esa es la otra parte, esa es la otra parte, pero, pues, sí está complicado. Yo pondría que hoy Irapuato, del corredor industrial, bueno, quitamos a Salamanca, que se lo trae ahorita a Morena, más bien ahí se ha hecho otro análisis. Sí, pero que César no quiere reelegirse. Exacto. Y ese es de los alcaldes, César Pietro de Morena, de los alcaldes mejor calificados. Es el mejor de los Pietro, como político. Yo refiero de los 46 de los alcaldes de Guanajuato. Sí, no, pero me parece que me ha sorprendido César Pietro por la... Cero confrontación. Prudencia, ecuanimidad. Buen trabajo, ¿no? Y usted ha hecho un buen trabajo allá. Exacto, exacto. Tiene buenas calificaciones. Bueno, y digamos... Ah, te decía que Irapuato es, creo yo, en este momento, de los que más riesgo... No sé qué tanto riesgo, pero que el PAN... O sea, yo veo más riesgo en Celaya para el PAN. ¿Tú ves más riesgo en Celaya? Sí, claro. En Celaya, pero ya platicaremos de ese asunto. Bueno, o sea, hay mucho más municipios en riesgo para el PAN y para buenas noticias para Morena que los que hubo en el 21, ¿no? Sí, claro. Así es. En fin. Bueno, Toño, hoy 94... Hoy cumpliría, habría cumplido 94 años... Ay, joder, no. Roberto Gómez Bolaños. Roberto, es del mismo día que mi mamá. Exacto, Toño Rocha. Eso no me la sabía, fíjate. Bueno, sí, según aquí lo que veo, hoy cumpliría, habría cumplido 94 años. Roberto Gómez Bolaños, que falleció en 2014. Ok. Y también, esto fue ayer. Ok. Cumpliría 56 años, Korkovain. ¿Ya 56? Sí. Bueno, recuerda que fue de la generación de los 27. Sí, claro, claro. Él nació un 21 de febrero. También un 21 de febrero. 20 de febrero, él fue ayer. Bueno, ahí están esas dos efemerides y esta, una de las canciones que pertenece a uno de los discos que dicen está entre los mejores de la historia. Sí, sí, por supuesto, es ahí uno de los mejores. Y esa canción es muy buena, ¿no? Así es. Oliendo Espíritu, de joven Toño Rocha. Perfecto. Me gusta mucho, además. Perfecto. Muy bien. Vámonos, Toño Rocha. Vámonos a unas nueve de la mañana con un minuto. Regresamos con Pablo Ruiz en la sección de Fernando Velásquez. Regalaremos boletos para el cine. La ballena. Para el que vaya, para usted vaya a la que quiera ver. Nueve con uno, pausa y regresamos. Aunque vi que... Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea.